Era con COVID, eran problemas de salud que derivaron finalmente de una neumonía de la que no pudo superar. Sí. Bueno, una pérdida que obviamente... Doloroso. Duele. Un abrazo para toda la familia. Sí, un abrazo para su familia y todos sus amigos. Bueno, Joan, hablando del futuro, yo sé, bueno, te frustraste como muchas personas con algunos comentarios que se hicieron después del partido, como siempre. Comentarios que yo creo que son más a base de crear controversia y sin ninguna profundidad. Comentarios que piden cambios. O sea, a diferencia de los comentarios que son, crean controversia pero tienen profundidad. Sí, déjame terminar el pensamiento antes de darme duro. Entonces, estos comentarios pidiendo cambios después de solo dos días entrenando con el nuevo técnico. Pero yo creo que sí tenemos que sentarnos y hablar y preguntarnos cuál va a ser la diferencia entre Luis Amaranto Perea y Comezaña. Aunque él sea estudiante de él, ¿cómo se va a establecer ya como una identidad diferente? Y entonces, Joan, ¿tú qué esperas de Luis Amaranto Perea en estos próximos tres, cuatro semanas? ¿Cuál cambio quisieras ver de él? Bueno, tú lo has dicho muy bien, Mateo. Independientemente de que Amaranto sea discípulo del profesor Comezaña, él ya es un hombre estudiado. Actualmente en Europa, él tiene su título de director técnico en la Real Federación Española de Fútbol. Y analizando un poco de lo que fue el paso de él por el equipo Leones, después descendió a la B, lo que se espera de Amaranto, por el tipo de fútbol que mostró ahí y por, obviamente, todo lo que ha estudiado, es un fútbol un poco más vertical, un poco más de ataque. Amaranto, si bien, a pesar de que durante su vida futbolística fue un defensa, fue su posición natural, es un técnico que le gusta mucho atacar. Un técnico que le gusta mucho atacar, le gusta mucho explotar las bandas y crear sociedades en el medio campo para poder surtir a los delanteros. Lo que se espera con Amaranto, y de pronto más bien en el largo plazo, en el largo plazo estoy hablando de pronto de aquí a final de año, porque no sabemos qué vaya a pasar para el año que viene. Se espera que el equipo sea un poco más vertical en cuanto a su juego, y sea muy asociativo en el medio campo. Aunque para eso sí, creo que sería vital meter un hombre como Sherman Cárdenas. Eso sí lo voy apuntando de una vez. Oye, pero vi a Cárdenas un poquito gordito, ¿no? Ya, en la pandemia. Lo vi un poco repuesto. Pero la gente... Fíjate, con tú y lo gordito hizo más que Cariaco González en los pocos minutos que tuve. Es verdad. Oye, y la calidad no se pierde. Dime. La calidad no se pierde. Flaquito o gordo. No se improvisa. Como no escuché los primeros diez minutos, como estaba corriendo en camino, hablaron, alcanzaron a hablar de Viera, un poquito de... Sí, hablamos de su gol. Él es el único de este cení, este brasileño que también cobraba los tiros libres, que ha marcado gol en la Copa de Levitadores y también en la Sudamericana. ¿Cuál era el paraguayo también que hacía eso? Chilaver. 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 Chilaver también. Sí. Pero yo estaba pensando más por el lado, porque, y me imagino que pusieron el pedacito cuando tú... No, pero expliqué todo eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero yo estaba hablando más que todo de, digamos, por el otro lado, el hecho que viera, no sé, todavía se tira demasiado al piso. O sea, yo, 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 en vez de hacerse, por ejemplo, ese primer gol, en vez de hacerse grande, o sea, cuando tú hablamos aquí... Yo sé que Abel González tenía una frase, ¿cuál era la frase que él decía? Esparramate o algo así. ¿Cómo? Espatúrrate. Espatúrrate. Yo creo que si hubiera hecho grande, ese gol no entra. Bueno. El gol no entra. Pero de igual, dos a uno, o sea... O sea, él puso y quitó para mí. Sí, sí, sí. Él... Se veía muy confiado. En vez de quitar y después reponerse, él puso primero y después tenía cuenta a favor. Sí, exacto. Eso no te... Eso no te... Se veía muy seguro. Sí. Ok. Adelante. Pero la culpa no es de Fuentes como tal. La culpa fue de Rosero, que se dejó llevar en cuerpo. No, la razón que digo Fuentes es porque primero la jugada empieza por la banda y después entra por el centro. No, la jugada es un rechace largo donde Fuentes no tiene nada que hacer sino Inestrosa. No, pero perdóname. Fuentes debe estar atrás respaldando a Inestrosa. Te escuché desde el principio del programa y bueno, perdóname de no estar de acuerdo en dos cosas que dijiste. Que el equipo físicamente se vio muerto. Cuando yo el equipo lo vi, más bien un equipo que se replegó. No se cansó. Y lo del tema de Borja, para mí Borja es de los jugadores que aunque tú lo ves todo aparatoso, te crea su espacio y su jugada. Si no, vamos a ver la tercera jugada donde el arquero le saca un remate al palo. Yo no dije... Como decimos en la calle, se rebusca. Sí, Guti, eso no es lo que dije. Yo dije que Borja... Borja no se echa para adelante. Borja va para adelante. Va para adelante, pero eso es exactamente el punto. Yo no le estaba criticando a Borja. No sé si tuviste problemas con tu sonido, Guti. Yo dije que cuando no hay esa conexión, cuando no hay esa conexión entre el medio campo... Espera, Guti. Cuando no hay esa conexión entre el medio campo y los delanteros, aunque Borja trabaja duro, se siente lejos. Y eso no es culpa de Borja. Eso es culpa de no tener a alguien... Lo que pasa es que también hay que ver, hay que ver, muchachos, que en este tipo de juego que se está implementando con Comezañi, lo que vimos anoche con Amaranto, todavía se está utilizando el pase largo al delantero. Bueno, Borja, pues bien, siendo delantero, él no es de un gran tanque, él es de tanque corto. Y al colocar a Borja un pase largo para que él corre y de pronto se entre, o él resuelva para definir, es bastante complicado que de pronto lo pueda lograr. Lo que necesita es un surtidor, la verdad. Sí, él necesita a alguien más con él para que eso funcione. Porque después, para la defensa, se vuelve demasiado predecible. Porque los cuatro esperan sabiendo que la bola le viene a Borja desde lejos. Entonces se vuelve demasiado predecible. Y regresando al punto de Guti, aunque vi cosas positivas, las partes físicas, no estoy de acuerdo, Guti, porque estamos hablando que ni siquiera Junior, por 30 minutos, ni siquiera podían hacer un pase simple. y también los vi cansados. Por 30 minutos, Barcelona de Guayaquil dominó el partido, completamente. Se sentía como si estábamos jugando con 10 hombres. Yo tampoco lo vi amasallado a Junior. Yo lo vi un poquito enguayabado. Un poquito. Quizás por las celebraciones o el viaje. De todos modos, yo vi mejor rendimiento de lo que normalmente veo en Copa Libertadores. Yo no estoy en desacuerdo que falta, falta fuerza, falta... O sea, yo nunca pondría a nadie en ese equipo a competir en un maratón. ¿Verdad? Y ni siquiera contra... Se involta corto a corto. Bueno, pero después de tanto tiempo inactivo, imposible. Claro, pero para mí, para mí, lo que sí me da bastante alegría es que sacamos el resultado. Que no hemos podido, ni importan las razones, y siempre va a haber cosas malas, buenas, etcétera, pero Junior necesita aprender a sacar resultados en Copa Libertadores. Como sea. ¿Verdad? De buscar la forma... Hasta con las nalgas. Hasta con las nalgas. De acuerdo. Oigan, chicos, bueno... El lugar para el resultado. Así es, nos vamos a ir de corte comercial, pero quiero decirles algo. Hoy tenemos un invitado especial, precisamente alguien que le canta el amor. La visita de él es supremamente, ¿cómo se diría? Propicia, ¿no? Para celebrar este fin de semana. Tenemos a Icost, él es Mario Acosta, y... Eicost, creo. Eicost, es Eicost, perdón, Eicost. Mario Acosta, y Andrés Montoya. Van a tocar para nosotros. Eicost va a lanzar su... O ya lanzó el día de ayer, pero vamos a dejar que él nos cuente su sencillo que se llama Volverte a Ver. Bueno, está bien decir. Lo está lanzando aquí con nosotros. Así es. Pero cuando regresemos los vamos a tener aquí, vamos a hablar un poquito y le vamos a pedir, por supuesto, para dedicarle a todos nuestros oyentes esta canción que se llama Volverte a Ver. Eres muy linda, de verdad que sí. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Ahora Satélite, nuestros videos destacados. Los puedes ver en nuestra página web. Visítanos al www.programasatélite.com para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Programa Satélite, más cerca de ti. CopiaX. En CopiaX ofrecemos impresiones, diseño gráfico, copias, transcripciones, empastes, encuadernación, servicios de escáner y mucho más. Aquí en CopiaX estamos comprometidos en apoyar a nuestros clientes, brindándoles acceso a las mejores tecnologías con soluciones logísticas para la empresa en su manejo corporativo por medio de impresiones y copias de máxima calidad y nitidez. Sus soluciones a sus necesidades publicitarias las elaboramos aquí en CopiaX con la mayor rapidez y la mejor calidad, contando además con entrega a domicilio. Puedes llamar al 358-4310 que es el teléfono para que pidas tu domicilio en CopiaX o puedes acercarte. Estamos ubicados en la carrera 52 con K-7289. CopiaX. Programa Satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 un turista de contactos y conéctate con nosotros. El amor es sin duda alguna lo que puede hacer comprender la eternidad. El amor confunde todas las nociones del tiempo, borra las ideas de principio y de fin. Cree haber amado siempre al objeto querido. tan difícil parece el imaginar que se haya podido vivir sin él. Satellite Satellite ¡Satélite, satélite! Recordándoles que estamos transmitiendo desde Sistema Cardenal 1010 AM. Bueno, Mateo, por favor, léenos esa lista de los oyentes que han estado bastante activos el día de hoy. Sí. Bueno, tuvimos un problema hoy con WhatsApp, pero ya el lunes va a estar activado de nuevo. Entonces, cualquier mensaje que nos manda, lo vemos. Creo que también con YouTube, si no estoy mal. Sí, YouTube tuvo una falla de plataforma, no del lado de nosotros, entonces tuvimos que reiniciar la transmisión. Pero ya está bien de nuevo, y también seguimos por Abel González Satélite en Facebook. Así es. Bueno, un saludo para Enael Lupe, Jesús Puerta, Juana Buchaybe, Ana Camargo, Pedro Pico, Frank Rivera, también Víctor Roa, Rodolfo Zuloaga, que dice saludos cordiales desde Salgar. ¡Qué rico está en Salgar! Dice, una manta hasta Puerto Colombia, lo que dice Rodolfo Zuloaga, Claudio Locarno, que bueno, sigue sufriendo, pobre Claudio. No es fácil ser fan de América ahora mismo. También Milagro Samudio, Yoli Mengual, que dice, feliz por la victoria de Junior, no vi nada diferente de lo que se hizo ante América. El equipo muestra otra cara después de la pandemia. También un saludo a Luis Caballero, Carlos Medina, Cristóbal Rivero, Enrique Martínez, Benilda Albergara, que ya regresó a Santa Marta, estaba de viaje. También Rodolfo Reyes, Liso Gómez, Andrés Estrada y Nicolás Acosta Esmeralda. Un saludo para todos esos oyentes. También los oyentes que nos escuchan a través del radio digital, como TuneIn, también los que nos escuchan a través, bueno, ya en la tarde, que lo escuchan en la noche. Un saludo a través del tiempo para esos oyentes. Y todos, obviamente, los oyentes radiales que están sintonizados ahora mismo con nosotros. Bueno, la gente de producción nos avisará cuando ya esté listo el grupo de AICOS. AICOS. AICOS, qué cosa, qué cosa, AICOS. Bueno, lo que pasa es que ya Mario nos va a contar un poco la historia detrás del nombre. Antes era Mario Acosta y ahora es AICOS. Entonces, y hay una historia muy bonita porque el cambio del grupo, ¿eh? Así que, bueno, nos avisan. Adelante, Cyril, con las notas que tenías listas. Bueno, tengo un par de notas. Estas están por, bueno, inició esta semana el abierto de Estados Unidos. De golf esta semana. El golf sigue siendo deporte que puede seguir. Sin mucha interrupción, obviamente, por las condiciones del deporte. También viene por ahorita el abierto francés de Roland Garros de tenis. Y hay una noticia muy grande que es que la actual campeona del abierto de Estados Unidos, que acaba de ganar la semana pasada, Naomi Osaka, no va a poder, no va a poder jugar en Roland Garros. ¿Por qué? Desafortunadamente tiene una lesión en la pierna, donde tiene un tirón en la pierna y no va a poder competir. Oye, ¿cuáles son las experiencias de este bogotano que obviamente es golfista? No es Sebastián Muñoz. Sí, bueno, primeramente estaba jugando bastante bien. Incluso llegó hasta creo que el torneo antes del campeonato, el campeonato del Tour en Atlanta. Y entonces va subiendo, va subiendo. Y vamos a ver, vamos a ver cuál es su rendimiento. Por otro lado, tenía una nota un poco diferente que es por el lado de una noticia también en Estados Unidos. Hemos escuchado mucho que hay gente que está como orando, orando para que no haya la ley para la máscara, que se quite la restricción de la máscara. Es un movimiento que va como creciendo un poquito en las iglesias. Nosotros que somos creyentes creemos en el poder de la oración, pero nos preguntamos en este momento por qué, digamos, pedir específicamente para quitar la restricción o el reglamento de tener que usar una máscara en vez de que se sane todo el mundo. Y, por ejemplo, hay un pastor en Estados Unidos que estuvo con su congregación orando para que en su pueblo, en Idaho, no pasara una regla que obligara a la gente a usar máscara y él terminó ahora en el UCI con COVID-19. Con COVID-19. Entonces... ¿Qué podemos decir? Hay gente... Lo mismo está pasando en Canadá, lo mismo está pasando en Europa. Y fíjate, aquí en Barranquilla, Colombia, por lo menos, todo el mundo usa su máscara. Bueno, no todo el mundo. Pero yo te digo sinceramente... He visto una disciplina. O sea, la disciplina de la máscara es algo increíble. Lo único que sí me frustra... La conciencia de eso. La única que sí me frustra es que cuando veo a alguien que tiene la máscara pero no la tiene puesta bien, o sea, ¿para qué tenerla? Pero por lo menos... Si vas a dejar la nariz expuesta, eso no te ayuda. Bueno, déjenos saber si los chicos ya están listos. Antes de eso, quería hablar porque muchas de estas teorías con las máscaras es lo que ha causado la ansiedad. Que las máscaras son del diablo, que las máscaras son una herramienta para el gobierno de controlarte. Todas estas teorías perniciosas. Pero escuché otra teoría, que no tiene que ver con las máscaras, pero tiene que ver con LeBron James. Que tú sabes que LeBron James tiene su rutina antes de los partidos de coger como lo que se usa para las manos. Es un polvo, es un polvo que él usa para las manos. Para absorber un poquito el sudor en las manos. Entonces él lo tira al aire, él lo tira al aire como para conectar con los fanáticos y para crear emoción. Y hay una teoría que eso es básicamente un rito demónico. Que lo que él está haciendo es orando a unos demonios antes de empezar el partido de banque. ¿Puede creer eso? Pero nosotros tenemos que empezar a mirar la máscara como si fuera un cinturón en el carro. Como si fueran las gafas. Se pone el cinturón y me entiende eso. Sí, algo que forme parte de nuestra manera de vestir. Voy a estar en un puntico ahí porque creo que están casi listos. Sí, ya están listos. Sebastián Muñoz en este momento está empatado para 11, en el lugar 11. Después de la primera ronda tiró 71 ayer. Y eso no es malo. 71 es excelente porque eso es par para una de verdad de las canchas más difíciles que hay. Que todo el mundo, Jack Nicholos una vez describió esa cancha como diciendo, comienza difícilmente, o sea, comienza dura la cancha y no mejora. Fíjate. Jack Nicholos. Se empeora de ahí. Quizá todavía. Cualquier cosa. Jack Nicholos que todavía es el mejor golfista del doble. Bueno, vámonos con Aikos que está aquí con nosotros. Le vamos a dar la bienvenida a Mario Acosta y a Andrés Montoya. ¿Cómo están el día de hoy? Cuéntenos. Hola, Cari, ¿cómo estás? Es un placer para mí estar aquí en el programa satélite. Muy, muy contento, muy, muy, muy feliz con el nuevo lanzamiento. Sí. ¿Cierto, Andrés? Sí, sí. Bueno, yo quería que nos contaras el nombre Aikos de dónde sale porque tú comenzaste con Mario Acosta y lo cambiaste. ¿Qué pasó allí? Ok, sí. Antes era Mario, ahora soy Aikos. Aikos. Ok, sí. Aikos viene, mi apellido es Acosta, como ya sabes. Sí. La costa atlántica, yo soy costa, soy caribe, es lo que me representa. Aquí me crié, mis papás son de acá. Y lo que quisimos proyectar, en realidad, es que Aikos, en inglés, Coase es Costa, entonces pegaba con el apellido y nos gustó a todos. Incluso también viene de parte de un nuevo management, entonces decidimos hacerlo en equipo, en grupo, con Janje Surum, que es mi manager, y a todos nos gustó y brutal. La idea nos encantó y desde ahora soy Aikos. Aikos, bebé. Bueno, háblanos un poco del género que tú cantas. Y además, también nos gustaría saber, ¿en qué te inspiraste para escribir esta canción Volverte a Ver? Porque tengo entendido que escribes todas tus canciones. Sí, claro. Bueno, me inspiré en una situación, en esta pandemia, me inspiré en esta pandemia, más que todo en valorar a las personas, en que hemos perdido a muchas personas por esta situación del COVID. Entonces dije, wow, hay que sacar una canción así. Me senté una noche, no tenía, si te soy sincero, Kari, no tenía pensado sacar una canción así. Entonces yo me senté una noche y se la mandé a mi manager. Y dije, hey, escucha esto, me gusta. Y dije, eso es lo que vamos a sacar, eso es lo que estamos sintiendo, eso es lo que la gente está sintiendo. Y se hizo Volverte a Ver con mucho amor, con mucho cariño. Componemos. Yo escribo mis canciones, sí, pero las compongo con un equipo de trabajo, con otros compositores, por cierto. Se llaman Yoda y Pope, que son unos compositores increíbles. Y también hasta el productor hace parte de las mismas composiciones también. Bueno, y Volver a Ver, me imagino que es el comienzo de una serie de canciones que piensas sacar a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sí, claro, Volverte a Ver es mi nuevo proyecto. Se vienen muchos proyectos. Diría que es como una abrebocas, es como ese platillo principal de todo lo que viene. Pero Volverte a Ver es mi último proyecto, mi último proyecto y es lo que quisimos plasmar a raíz de la pandemia. ¿Dónde puede la gente ver tu música? ¿A través de qué plataformas? Cuéntanos un poco sobre eso. Me pueden encontrar en Instagram como A-Coast, en Spotify pueden buscar Volverte a Ver en todas las plataformas digitales y en mi canal de YouTube, A-Coast. A-Coast. Volverte a Ver. Y Coast con K. Con K, es con K, sí, es con K. A-Coast. A-C-O-A-S-T. Bueno, ¿por qué no dejamos que A-Coast nos cante esta canción que ya la escuché y que de verdad me parece supremamente romántica? Y se las vamos a dedicar a toda esa gente que está celebrando, a todos los que estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. Adelante, A-Coast. Para todos ustedes con mucho cariño, Volverte a Ver. Dice. Dime, hablar solo por mensaje no me sirve, quiero tenerte de frente si es posible que te vea. Solo escribe pa' que veas pa'l carajo los resentimientos, que se vayan todos los pretextos. Sácate el orgullo, estoy dispuesto, maldita la hora y no te tengo. Yo quiero volverte a ver y olvidarme del ayer, si solo contigo me siento distinto. Yo quiero volverte a ver y olvidarme del ayer, si solo contigo me siento distinto. Que se vaya lo male, ya todo me vale, si tú no estás conmigo tomo pa' recordarte y ahogar todas mis penas, pensarte. Si tú no estás conmigo me mata este dilema, lo que empieza jugando termina y te terminas estrellando en la vida. Te enseño a ver que cuando no hay una salida, no me digas amor si te olviden. Yo quiero volverte a ver y olvidarme del ayer, si solo contigo me siento distinto. Con mucho cariño para usted volverte a ver y olvidarme del ayer, si solo contigo me siento distinto. Yo quiero volverte a ver y olvidarme del ayer, si solo contigo me siento distinto. Hey Coase, hola a todos ustedes, con mucho cariño. Hermoso, hermoso, de verdad Mario, que talento, ya te habíamos visto antes. Y fíjate, yo pienso que esta pandemia definitivamente te dio muchas razones para escribir, ¿verdad? Muchas, muchas. Y es una canción también, si se dieron cuenta, bastante exigente, es muy exigente. En cuanto al tono, sí. Bastante, sí. Es un reto, fue un reto para mí, fue un reto esta canción para mí. Bueno, pero fíjate, la vida está llena de retos. Así es, y hay que afrontarlos, cari, total. Total. Bueno, ¿y qué dice tu familia? ¿Qué dicen tus amigos? Mi familia está muy, muy contenta, muy emocionada, muy emotiva, dedicando la canción. Mis amigos también, algunos me dijeron como que, guau, o sea, esa situación se me ha planteado muchas veces y me ha pasado. Y creo que también hice esta canción para que la gente se identificara. Se identificara, sí, 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 sí. Bueno, ¿Cirip? Sí, no, quería preguntar. A ver, ok, ahí, sí. Ahora mencionaste que esto normalmente, digamos, no es exactamente el género o, digamos, el tema que normalmente tratas. Pero ahora que sacaste esta canción y te ha ido muy bien con ella, ¿piensas que has encontrado, digamos, un área nueva a la que te vas a dedicar? O sea, ¿vas a crear un álbum más o menos con este estilo? ¿Qué piensas ahora después de, digamos, de sacar este sencillo y tu experiencia con él? Ok, como Volverte a Ver es mi último proyecto, lo que estamos haciendo más o menos ahora es buscar un sonido. O sea, yo todavía estoy en búsqueda de mi sonido como artista. Eiko está en búsqueda de todavía lo que quiere proyectar. Incluso estamos haciendo muchas canciones dentro del urbano, dentro del pop, dentro del urbano, dentro de lo tropical, porque estamos explorando. Entonces yo creo que va a ser un proceso, para mí todo es un proceso. A mí me gustan mucho los procesos como artista, porque yo pienso que todo es de tiempo y de trabajo. Y se van a dar cuenta con las canciones que se vienen, que cada vez más vamos abarcando más géneros y dentro del urbano, como estaba diciendo. Yo creo que encontraste, si no tú son, por lo menos uno de tus sones. O sea, uno de tus... No, no, está realmente hermosa. La pregunta es, ¿cómo hacen ustedes, bueno, a raíz de todo esto de la pandemia, para promover su disco? Aparte de las plataformas, digo, en vivos, me imagino, ¿han pensado de pronto ir a otras ciudades? ¿Cómo piensan manejar eso? Normalmente siempre manejamos los en vivos, las redes, las historias, tener mucho contacto con el público, la interacción en sí. Tenemos pensado también hacer gira de medios, promocionando Volverte a Ver. Sí. Tenemos pensado ir a colegios, ir a otras ciudades, hacer música en otras ciudades, viajar con mi management. Tenemos muchos, muchos proyectos, con el favor de Dios, claramente. Bueno, y Andrés, ¿cómo se conoció con Mario? Andrés, ¿cómo nos conocimos? Habla, Andrés. Bueno, yo me conocí con Mario, gracias a IAM, que venimos trabajando desde antes y me pidieron el favor de llegar a tocar guitarra, a ver que podía aportar al proceso. Y bueno, hace un par de semanas me llevaron para hacer un par de promociones, poner los acordes donde iban, estudiar, y bueno, ahí empezamos a darle y llevar este equipo en el proyecto. Qué chévere. No, es que cuando se unen dos talentos, hacen muy buena música. Siempre decimos que la música se hace entre muchas cabezas, las canciones entre más cabezas hayas quedan mejores, entre más pensamientos. La música es unión, es cultura, es amor, es expresión cultural, eso es lo que es la música, universal. ¿Tú tienes alguna pregunta, Mario? Mario, ¿cuál es tu consejo para la gente en estos tiempos tan difíciles de todavía estimular el amor, estimular el romance, aunque se sienten lejos de otras personas? Que dejemos el orgullo, que dejemos el orgullo y valoremos a las personas que tenemos al lado, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas que amamos. A veces somos tan orgullosos y tan superficiales que no nos importan los demás con tal de estar en nuestros pensamientos y estar basados en lo que nosotros decimos. Hay que también dejar ese orgullo y buscar a la persona, eso es lo que trata Volverte a Ver. Bueno, vamos a escuchar un poquito más, un pedacito más de Volverte a Ver. Obvio que sí. Para dejarlo ahí en el corazón de la gente, porque definitivamente es una canción que es bastante pegajosa y que va a llegar al corazón de mucha gente. Y después de allí, pues, vamos a despedir el programa. Adelante, Mario. Dice Andrew. Yo quiero volverte a ver y olvidarme del ayer. Si solo contigo, me siento distinto. Yo quiero volverte a ver y olvidarme del ayer. Si solo contigo, me siento distinto. Dime, hablar solo por mensaje no me sirve, quiero tenerte de frente si es posible que te vea. Solo escribe pa' que veas. Yo quiero volverte a ver. Eicos, con mucho cariño para todos ustedes volverte a ver. Gracias, Mario. De verdad, un abrazo fuerte. Y bueno, estaremos pendientes de tu carrera, como siempre lo hemos hecho. Esperamos que a la gente de Satélite les haya gustado. No, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por invitarnos. Estamos muy, muy honrados de estar aquí. Y todo mi equipo de trabajo, siempre el apoyo es importante. Los quiero mucho. Así es. Un abrazo fuerte para todos. De parte de Eicos. Así es. Eicos. No se me olvida. No se me olvida. Bueno. Tengo una noticia curiosa para como dejar, tú sabes que los viernes siempre me gusta tirar esas noticias curiosas antes que el fin de semana. Imagínate en Amsterdam, que una ciudad, yo sé, favorita de Mateo. No digas eso, porque la gente después empieza a decir que por ciertas razones. No, no por razones que piensa otra gente, pero de verdad arquitectónicamente la ciudad, la gente. Ya lo está tratando de recuperar, pero muy vital. No, 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 porque simplemente estoy aclarando que no tenía ninguna intención morbosa ni nada. Pero Amsterdam está haciendo un tour que es un tour de pesca. Pero. ¿Pero qué tipo de pesca? Bueno, esa es la pregunta. ¿En plan de pesca? Ese, no, no ese tipo de pesca. Fíjate que mucha gente piensa de pesca pescando y van en esas lanchas y buscan un pez grande. O piensan pesca en sentido de pescar, digamos, pescar amor o por lo menos pescar relación, ¿no? No, pero este es pescando plástico. Plástico. O sea, recogiendo todo lo que. Básicamente, ellos andan. Ya acabas de matar todo. En los canales, en los canales no, pero mira, el fin es bonito. Sí, claro que sí. Porque el barco que usan para andar en los canales para el tour es hecho del mismo plástico que han sacado los canales allí en Amsterdam. Y andan básicamente pescando el plástico y obviamente ellos dicen que el propósito de ese tour es que ese tour algún día se acabe. ¿Verdad? Que no tengan que hacer eso más. Pero cada persona puede ir y sentir que están contribuyendo a esa labor para nuestro ecosistema. Oye, y por otro lado, esta aplicación TikTok y WeChat desaparece de los Estados Unidos el 20 de septiembre. Sí, porque los dos son chinos. Sí. Así que, oye, yo te digo una cosa. Yo no voy a estar triste. Pero pensé que Oracle había comprado a TikTok. No, Microsoft estaba interesado. No, pero Oracle llegó y superó la oferta de Microsoft. Sí, pero parece que está todavía en las negociaciones, así que vamos a ver qué pasa. Si lo van a sacar por otro lado. Así que yo no me voy a poner triste porque salga aquí. Larry Ellison, el dueño de Oracle, es muy amigo de Trump. Pero acuérdate que aunque eso esté vetado en Estados Unidos, no significa que esté vetado aquí en Colombia. No, yo sé, yo sé, yo sé, pero por lo menos ves una serie de actores haciendo TikTok que ya me estaban volviendo locos. No te voy a poder seguir haciendo su TikTok. Yo no hago TikTok. Ay, Dios mío. Bueno, hoy no tenemos el clink-clink digital, como ya vamos a empezar a llamarlo. Pero a partir de la próxima semana creo que posiblemente ya vamos a regresar los viernes también con la media hora digital. Así que yo creo que ya las vacaciones se acabaron. Lo habíamos hecho por esto de la cuarentena, pero decidimos regresar. Vamos a despedirnos, como siempre, con ese ser maravilloso que fundó este programa, con Abel González Chávez, y le vamos a pedir que por favor despida el programa. Y el versículo bíblico de hoy. Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Es decir, ¿cómo interpretar y en qué circunstancias Él nos ha dado la victoria? Pues un hecho victorioso es el permanecer con vida. Y mucho más aún si tienes fe y tienes una creencia firme porque eso te sostiene, eso te da más vigor y de alguna manera pierdes el miedo. Una de las cosas que aprendí leyendo la Biblia es la libertad del temor. Es decir, todos vivimos temerosos, desde luego. Hoy en día la naturaleza misma nos agrede como respuesta a la agresión a la que sometemos nosotros a la naturaleza. Nos agreden nuestros enemigos, nuestros competidores, etc. Siempre habrá alguien dispuesto a agredirte. Pero la victoria, cuando tú te sostienes con Jesucristo, que es la fuerza de la fe y del amor, desde luego, tú vas a sentir menos temor. Es decir, habría que pensar que de pronto ningún temor. Pero nosotros somos seres humanos y a veces manejamos muy poca nuestra fe. Entonces, Él me da, Él es mi fuerza, mi canción y Él me ha dado la victoria. Aunque ustedes no se sientan ganadores, usted es ganador. Señoras y señores, créanme, pero se nos acabó el time.